Y vamos con el teaser trailer del husbando Newbillet. Vamos a verlo primero como siempre con las voces en japonés, luego con las voces en inglés y ustedes en comentarios pueden comentar cuál es la voz que les gusta más. Yo como siempre daré mis opiniones al final del video. Así que sin más que decir, vamos de lleno con el teaser trailer de Newbillet. Ok, voces en japonés para empezar. ¿La voz de Levi Hackerman? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el paisaje? Como si no, como si no hay algo que olvidar de lo que se ha olvidado. Y me agrada ese factor del personaje. Lo hace más interesante. ¿La voz del arconte? Uy, qué... qué soft la música. Qué cute la melusina. Ojo. ¿Qué hace mucho tiempo? Oye, esta transición. No me la esperaba. Pero bueno, qué cambio de música. Qué imponente y tétrica se puso de golpe. Ok, vamos ahora con las voces en inglés. Y como siempre digo, ya doy mis opiniones al final. Ustedes dejen las suyas en los comentarios. Voces en inglés. A ver qué tal. Así comparamos... Con más exactitud. No sé por qué nací en esta forma. Qué cambio en la voz, ¿no? Oye, ¿cómo entiendo dónde debería llevarme mi larga vida? Tremendo cambio. Es como si hay algo que me he olvidado desde el principio. Y no me esperaba un inicio tan tranquilo en este tráiler. Hay de nuevo la voz del arconte, ahora en inglés. Pero bueno, ahora vamos a comparar a New Willet. Principalmente. Y esta música. Si no me equivoco. Thank you for the reminder. Es... Una variante... De la que escuchamos cuando apareció a New Willet en el directo. Eventos de un muy largo tiempo hace. Para mí, la humanidad es como un pool de agua. En la que veo mi reflexión. Y hoy con esta música... La voz y la música sí que encajan más en esta escena. La corte está ahora en sesión. Dios, qué imponente. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Y bien, ahora daré mis opiniones. Ustedes pueden ir dejando la suya en comentarios. En lo que me escuchan si quieren este trechito final del video. Que no va a ser muy largo. Pero, en resumen. He de decir que aunque tengo el juego en japonés. Y la verdad, me gustan muchísimo las voces del juego en ese idioma. Hay casos como este con New Willet. Que es que... ¡Ah! Me gusta mucho más la voz en inglés. Siendo sinceros, esa voz de papucho que le han puesto. Le da un toque más imponente. Más serio. Más... No sé. Como una personalidad más... Intensa. No sé con qué palabra describirlo. Porque no me sale en estos momentos. Pero me gusta más la voz en inglés, en resumen. Me gusta mucho más. La voz en japonés no está mal. Porque, bueno. Para mí ya me estoy acostumbrando. Porque, como mencionaba, tengo el juego en japonés. Pero... Si tuviera que elegir entre una y otra en inglés. Me gustó mucho más. Lo siento por la voz de Levi. Creo yo que le hubiese quedado mejor a otro personaje esa voz. Y a este personaje, New Willet. Le hubiese quedado una voz más grave. Muchísimo mejor en japonés, la verdad. Una voz como la de Byaku Yakutschki, The Bleach. No sé si conocen la voz del actor. Pero... Una voz como esa yo creo que le hubiera quedado... Espectacular, la verdad. Y bueno. Hablando del tráiler. Esta está visualmente muy bonito. Como todo teaser trailer. Próximamente traeré la reacción al trailer demo. Que no se me olvida. Así que suscríbanse si no quieren perdérsela. Y bueno. No tengo mucho más que decir, gente. Espero leer sus opiniones en comentarios. Suscríbanse para no perderse más cosillas de Genshin Impact. Y aquí en pantalla les estaré dejando otro video con el cual se pueden entretener. Yo sin más que decir me despido. Y nos vemos en ese otro video, gente. Chau y chau. Chau.